¿Qué... qué tengo con Isabela? ¿Por qué... por qué lo preguntas? Es que no es la primera vez que te escucho defenderla y... Cuando estuvimos en su casa vi que la mirabas con mucho... ¿Cómo decirlo? Aprecio. Es que... ella y yo nos conocemos de niños, ¿tú sabes? ¿Por qué? Porque tus papás trabajaban para sus abuelos. Pero a pesar de ser el hijo del chofer, siempre andaba muy cerca de Isabela. Se podría decir que... que nos criamos juntos. Para empezar, por esas cosas del destino, ella y yo nacimos el mismo día, el mismo año. Mis papás ya trabajaban en la casa del señor Maldini cuando llegué al mundo. O sea que nos conocimos a los pocos días de nacidos. Lamentablemente, la primera vez que me vio la señora Francesca, no fue muy agradable que digamos. Es que le vomité encima. Vivíamos en casa del señor Maldini, el abuelo de Isabela que, por cierto, me quería un montón. Como no tenía nietos hombres, yo me convertí en su nieto varón. Todos los días nos llevaba a Isabela y a mí al jardín de su casa para jugar. Nos quedábamos horas ahí. Papá, no quiero que mi hija juegue con el hijo del chofer. Ya te lo he dicho. Pero... No. Éramos inseparables. Los años fueron pasando y nuestra amistad se fortalecía con el tiempo. Como la casa era tan grande, yo casi ni salía de ahí. Todo el día la pasaba jugando con Isabela. Veintinueve, treinta. Ahí voy. Ya te vi, Pepe. Ya te estás en el carro. La hacha quemada. Estoy aquí. Tramposo. La vuelves a llevar. Ya no quiero jugar. Siempre haces trampa. Entonces, ¿a qué quieres jugar? ¿Al doctor? De ninguna manera. Isabela, cámbiate. Vas a ir al santo de tu primo Gillo. Pero yo no quiero ir. Vamos, he dicho. Señora Francheja, ¿yo también puedo ir al santo del primo Gillo? No es tu primo. Pepe. Vamos a la casa. ¿A la casa? Si vives en mi casa, querrás decirle los cuartitos que les hemos dado. Vamos. Vamos. Vamos, vamos a la casa. Es por eso que le tengo tanto aprecio a Isabela. Somos como hermanos. Eran como hermanos. Porque ahora ya no son tan cercanos, ¿no? No, es por la presión de la familia. Como te digo, a su mamá nunca le gustó que fuéramos tan amigos, pero igual parábamos de arriba abajo. Pepe, las personas cambian. La Isabela que tú conociste no es la misma Isabela de ahora. No, eso no es cierto. Isabela no es como su mamá o su esposo. Estoy completamente seguro de eso. Voy a ver televisión en mi cuarto. Voy a ver televisión en mi cuarto. Sí. Sí. Voy a ver televisión en mi cuarto. ¡Gracias!